Tras años de tramitación, este lunes inicia el denominado perímetro de exclusión la nueva regulación del transporte público para el Gran Concepción. De esta forma se termina con una serie de prórrogas que se realizaron tras la licitación del servicio el 2005. Según los gremios del transporte, uno de los cambios que trae esta nueva regulación para los usuarios tiene relación con una mejora en la frecuencia de las micros, comentó Luis Quirós, presidente de la Alianza Gremial del Transporte, agregó que habrán taxibuses en horarios de la noche. Los servicios troncales, que son largos, que cruzan varías comunas, están sacando servicios en ciertos horarios, por ejemplo, voy a suponer entre las ocho y media, entre las nueve, inclusive en cuanto a las diez saliendo, por lo tanto en el centro deberían estar pasando entre las diez y media de la noche para destinos en distintos lugares que están determinados los servicios. Así que deberíamos tener un servicio más nocturno. De hecho, hay servicios que vamos a ir probando. Si es necesario modificar, un poquito más tarde lo vamos a hacer. Con la nueva regulación habrá mayor fiscalización. Esta se realizará en línea y la autoridad podrá monitorear el servicio que prestan las empresas. Si bien el sistema estaba en marcha blanca, a partir de este lunes 1 de enero entra en vigencia, indicaron los empresarios. Son 35 las líneas de taxibuses las que formarán parte de esta nueva regulación, pero solo 7 comenzarán a operar este lunes bajo las nuevas exigencias. Pia Futuro, Palomares y Soljet serían algunas de ellas y durante los próximos días se seguirá sumando el resto. Alejandro Riquelme, presidente de la Asociación Provincial de Dueños de Taxibuses, dijo que la Ceremi de Transportes tendría que haber aplazado la entrada en vigencia de esta nueva regulación, porque con 7 líneas el perímetro no tendrá efecto. Faltó todo un proceso administrativo que tiene que hacer el Ministerio de Transporte. Sacaron un decreto, sacaron una resolución y todo un sistema que hay que entregar los personales a los tecnológicos, que tampoco se ha hecho para que puedan transmitir todos los puntos, digamos, los puntos que están pasando los buses, al sistema también de la aplicación que hay y todo, pero eso todavía no lo tenemos. Entonces, por eso yo hubiera esperado a lo mejor 5 días más o 10 días más y haber partido una cantidad de líneas importantes para que se vea el efecto real del perímetro. El dirigente agregó que aún no cuentan con un plan operacional estival para el transporte público. La nueva regulación estará vigente por 5 años y será prorrogable por otros dos.